Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio a esta novena en honor al Santo Cristo de la Grita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Tercer día de la novena en honor al Santo Cristo de la Grita, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Los soldados romanos llevaron a Jesús al Palacio del Gobernador y reunieron a toda la tropa en honor a Él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de Él, diciendo, ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían la cara y quitándole la caña le pegaban en la cabeza. Después que se burlaron de Él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Golgota o Calvario, le dieron a beber, vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repetirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron para vigilarlo. Pero encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía, ¿Por qué lo habían condenado? Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con Él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí movían la cabeza y lo insultaban, diciendo, Hola, tú que derribas el templo y lo reedificas en tres días, líbrate del suplicio, baja de la cruz si eres el Hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley lo insultaban, diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se cubrió las tinieblas todo el país. Cerca de las tres, Jesús gritó con fuerza, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vino agridulce y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Otros decían, déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces, Jesús gritando de nuevo, con voz fuerte, entregó su espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La pasión de nuestro Señor Jesucristo debería ser lectura obligada permanente de los católicos para confrontarse en la vida que se lleva, sin tener en cuenta los sufrimientos que tuvo Cristo para enseñarnos el camino que nos lleva a la verdadera felicidad. Muchos santos se enderezaron sus sendas con esta lectura del Evangelio. Lo realizaron por el pueblo judío y sus autoridades con Jesucristo. Es inhumano, faltando toda razón, porque a quien crucificaron era su gran benefactor y el líder más indiscutible que hubiera pasado por sus tierras. Hicieron todo lo posible por borrarlo de la tierra. De los vivos, multiplicando sus sufrimientos y sus tácticas de desprecio. Pero Él resucitó de entre los muertos. Mirando la imagen del Santo Cristo de la Grita, contemplemos su rostro sereno y bondadoso para con nosotros que tuvimos también la culpa de sus sufrimientos por nuestros pecados y componendas con el mal del mundo. Digamos, oh Santa Cruz del Salvador, que te redimiste, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración. Fortalece, Señor, la fe de quienes recuerdan la santa pasión y muerte que realizaste para darnos la vida eterna. Y haz que, recordando estos misterios de nuestra redención, nos sirvan para enmendar nuestra vida, cumpliendo tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gozos al Santo Cristo de la Grita. Contemplad al Redentor, muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor y con humilde favor, decid, con humilde fervor, decid, fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo, Santo del Cielo, el divino Salvador, siendo el supremo Señor y Rey de cielos y tierra. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó. Al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos, los grillos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anas, siendo el Juez, Señor y dueño de la humanidad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo, colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura, inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos, siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar a sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía, pero a pesar de todo lo sentenció a muerte con un mísero traidor, condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado. Más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero. Su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Sobre el peso del madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Su madre, María Santísima, madre de amor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz inclina, mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por la humanidad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero, oh momento, cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. El cielo oscureció y un manso negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio la vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad. Danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Redentor y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara y, aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero o no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos o de los siglos. Amén. Santo Cristo de la grita, Cristo del rostro sereno, te encomendamos en esta novena, ya en este tercer día que vamos junto a ti, por la salud de todos los enfermos, por todo el presbiterio. Te encomendamos nuestras intenciones, la de toda nuestra querida audiencia, que tú ya las conoces. Obra en todas ellas, Señor, esperamos y confiamos en ti. Amén. Adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado, por ser fuente de bienes me has amado y por muerte afrentuosa redimido, por ser yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantados, tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme. oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que yo muera amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendecida noche para todos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén.